ESTAMOS HABLANDO DEL CUERPO DE TU ESPOSA. SI, Y ESTA MANIPULADORA FORRA QUE LO QUE QUIERE HACER ES USAR SU CADÁVER PARA UNA EXPOSICIÓN DE ARTE. NUESTRA IDEA ES, A TRAVÉS DEL ARTE, ROMPER LÍMITES. ES EL FETO DE TU HIJO. ESTE ARTE TÉTRICO MONTUONDO QUE HAY... USTED CONSIDERA QUE ESTO ES ARTE. SABRINITA TIENE SÍNDROME DE DOWN. Y TÚ QUIERES QUE TE LA DÉ YO A TI... PARA ENCARGARME YO DE ELLA, PORQUE ES MI HERMANA. Y DEL DINERO DE ELLA. NO, NO EMPIECES A HABLAR CON ESE CUENTO. ESTOY SEGURO DE QUE TÚ NO ESTÁS TRATANDO BIEN A MI HERMANA. ¿CÓMO NO? ELLA TE GRITÓ, ¿VERDAD? TE GRITÓ. SI SU PAPÁ TUVO LA CONFIANZA, ¿POR QUÉ NO PENSÓ EN EL, DOCTORA? MIRA COMO VENGO... PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL AL LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE, AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MI Y TU SEXO. SI TÚ ESTÁS TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MI Y TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL PINTOR NORTEAMERICANO LEONARD HISEN DIJO, EL REQUISITO DEFINITIVO PARA LA GRANDEZA DE UN ARTISTA ES SU PROPIA MUERTE. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. SÍ, CLARO, PORQUE DESPUÉS DE LA MUERTE MUCHOS ARTISTAS SE HACEN MÁS FAMOSOS. Y, IMAGÍNESE, EL REQUISITO ES LA MUERTE. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO ESTOY MUY INDIGNADO. NECESITO DARLE SANTA SEPULTURA. NO PUEDO CERER LO QUE QUIEREN HACER. MUTILARLA Y EXPONERLA COMO CARNE Y CARNICERÍA. A MÍ TAMBIÉN ME DUELE. PERO LA VERDAD ES QUE LA GENTE MERECE SER RESPETADA SU PROPIA VOLUNTAD. Y YO SÉ QUE CON ESTA EXPOSICIÓN ELLA VA A SER FELIZ. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. LUCIANO ESTÁS DEMANDANDO A JOSEFINA. DIME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. SÍ, DOCTORA. ME ENCUENTRO AQUÍ PRESENTE PARA PIDIR LA ALLEGRACIÓN DE UN CONTRATO QUE FIRMÓ MI DIFUNTA ESPOSA CON ESTA LOCA DE QUE LO QUE QUIERE HACER EN ESE CONTRATO ES USAR SU CUERPO, SU CADÁVER PARA UNA EXPOSICIÓN DE ARTE. ESO ES LO QUE QUIERE HACER. ESTABLECIERON EN EL CONTRATO QUE LA PRIMERA QUE FALLECÍA, LA OTRA LO IBA USAR... PERO, 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 PERO ESTE UN MOMENTO. ESTAMOS HABLANDO DEL CUERPO DE TU ESPOSA. SÍ. TÚ ESTÁS LEGALMENTE CASADO CON ELLA. SÍ, DOCTORA. ¿Y QUIÉN ES ESTA? BUENO, YA LO DIJE, PERO ESTA SEÑORITA... ¿QUIÉN ES? PERO, ¿QUÉ RELACIÓN TENÍA ELLA? ERA LA PROFESORA DE ARTES PLÁSTICAS DE MI ESPOSA EN ARGENTINA. LO QUE PASÓ, DOCTORA, PERMÍTAME EXPLICARLE UN POCO LA HISTORIA. AJÁ, EXPLICA. HACE TREES AÑOS YO ME ENAMORÉ. ME ENAMORÉ MUY FUERTE. ME CASÉ CON, BUENO, MI ESPOSA. NOS VINIMOS A LOS ÁNGELES POR UNA CUESTIÓN DE TRABAJO. NO. ECONÓMICAMENTE ESTABAMOS... POR TRABAJO NO. LA QUERÍA ALEJAR DE TODO LO QUE ELLA HACÍA. LE QUERÍA CORTAR LA SALA. PERO CALLATE UN SEGUNDO QUE ESTOY HABLANDO CON LA DOCTORA. AH, TÚ ME PUEDES INSULTAR Y YO ME TENGO QUE CALLAR. PERO SI NO TE ESTOY INSULTANDO. ME ACABAS DE INSULTAR. NO TE INSULTÓ, POR FAVOR. CUANDO EMPEZÓ ME PASÓ, ME INSULTÓ. AH, NO DEL INSULTÓ LO QUE QUERÍA HACER DEL CONTRANDO. SÍ, CUANDO EMPEZÓ TE INSULTÓ, OK, OK, OK. PERO COMO YO ESTABA TRATANDO DE ENTENDER DE A QUÉ ME ESTÁ HABLANDO, ESTO ES QUE NO CAPTO BIEN LO QUE ME ESTÁ HABLAR. SI NI SIQUIERA SABE HABLAR. EL INSULTO ES QUE... ESCUCHEME, ESCUCHEME. NOS VINIMOS A LOS ÁNGELES, EMPEZAMOS A TENER UNA VIDA MARAVILLOSA, A TENER TODO DE COLORES, EL AMOR ECONÓMICAMENTE BIEN, Y REAPARECE EN LA VIDA ESTA FORRA QUE REAPARECE EN LA VIDA Y EMPEZAN A DAR TODO MAL. EMPEZAN A DAR MAL. ME ESTÁIS SULTANDO, EH. EMPEZAN A DAR MAL ECONÓMICAMENTE Y SOBRE TODO EL ARTE. EL ARTE. DE BELLO, LINDO, PAISAJES HERMOSOS QUE PINTABA MI ESPOSA, EMPEZÓ A PINTAR COSAS RARAS, OSCURO, EMPEZÓ A INCURSIONAR EN MUTILACIÓN DE ANIMALES, A CORTARLE PEDAZOS A PERROS, GATOS, INFLUENCIADOS POR ESTA MUJER... AHÍ LO TENGO QUE CORREGIR, AHÍ NADIE CORTABA NADA. NOSOTROS HACÍAMOS USOS DE CUERPOS YA MUERTOS. OK, ESPERATE UN MOMENTO. ENTONCES, A VER, TÚ HAS VENIDO A ANULAR UN DOCUMENTO QUE FIRMÓ TU DIFUNTA ESPOSA. ¿NO? SÍ, DOCTORA. ¿DONDE ELLA QUERÍA HACER QUÉ COSA? QUE IBA A USAR SU CADÁVER PARA EXPOSICIONES DE ARTE. ¿TÚ TRAJISTE EL DOCUMENTO? YO TENGO EL DOCUMENTO. SI ME PERMITO, SI LO PUEDO ENTREGAR. ACÉRCAMELO PARA YO EMPEZAR A ENTENDIR ALGO. DÍAME, DOCTORA... ES UN DOCUMENTO DE MUTUO ACUERDO. OK. NO HUBO MUTUO ACUERDO PRECISAMENTE PORQUE CUANDO LO FIRMÓ MI ESPOSA NO ESTABA EN SUS CAVALES. NO, EL QUE NO ESTABA EN SUS CAVALES SOS VOS. DONACIÓN POSMORTEM. LA ARTISTA PLÁSTICA, ADRIANA SE LLAMAMA TU ESPOSA. SÍ. PARA QUE PUEDA UTILIZAR TODOS SUS ÓRGANOS Y MIEMBROS, YA SEA EN CONJUNTO O POR SEPARADO, PARA CREAR OBRAS DE ARTE. AMBAS ARTISTAS DESEAN QUE LOS CUERPOS SEAN EMBALSAMADOS Y DISECADOS POR LA OTRA. MEDIANTE LA INSECCIÓN DE FORMALINA EN LAS ARTERIAS, LOS MIEMBROS Y ÓRGANOS SERÁN OFRECIDOS PARA LA VENTA AL PÚBLICO POR UN PRECIO A FIJAR POR LA ARTISTA SOBREVIVIENTE, COMO PARTE DE UNA EXPOSICIÓN LLAMADA ME VENDO. Y AMBA FIRMARON. ¿QUÉ TIENE DE ARTÍSTICO ESO? ¿QUIEREN USAR EL CUERPO DE MI MUJER COMO CARNE, COMO POYO? O SEA, SI YO ESTUVIERA MUERTA, ELLA EN ESTE MOMENTO ESTARÍA HACIENDO USO DE MI CUERPO. ES DE COMO UN ACUERDO. VAMOS A NO PONERNOS A DEFINIR LO QUE ES ARTE O NO, PORQUE HOY EN DÍA ESO REALMENTE SE HA IDO, YO NO SÉ, DEFINIENDO DE LA MANERA QUE LA GENTE LO QUIERA VER. YO HAY MILES DE COSAS QUE NO CONSIDERO ARTE, PERO OTROS LO CONSIDERAN Y YO RESPETO O TOLERO LA OPINIÓN DE TODO EL MUNDO. LO QUE A MÍ ME INTERESA SABER ES QUE TÚ DICES QUE TU ESPOSA NO ESTABA EN SUS CABALES CUANDO FIRMÓ ESE DOCUMENTO. ESO ES MENTIRA. ¿CÓMO ES ESO POSIBLE? SÍ. COMO LE VENÍA CONTANDO, VENÍA UNA VIDA HERMOSA, REAPARECE ESTA MUJER EN NUESTRA VIDA, Y YO HAY ALGO QUE QUERÍA EXPRESAR, QUE DE TODO ESTE MOMENTO OSCURO QUE ESTABAMOS PASANDO, EMPEZÉ A VER UN BRILLO PORQUE MI ESPOSA HABÍA QUEDADO EMBARAZADA. ENTONCES TENÍA ESPERANZA, LISERAMENTE ESPERANZA, DE PODER MEJORAR TODA LA SITUACIÓN, DE QUE TODO IBA A CAMBIAR, DE QUE IBA A VOLVER ESOS COLORES A NUESTRAS VIDAS. Y, BUENO, FUE ALREDOR DE LOS CINCO O SEI MESES QUE... DE LOS CINCO O SEI MESES QUE PERDIÓ EL BEBÉ, PERDIÓ EL BEBÉ Y ENTRÓ EN DEPRESIÓN, EMPEZÓ A TOMAR MEDICAMENTOS, A TENER ACOMPAÑAMENTO MÉDICO, PSIQUIÁTRICO, QUE ES LO QUE TENGO DE EVIDENCIA, EL INFORME MÉDICO. Y, BUENO, Y ESTA MANIPULADORA, HIJA DE PORRA, LO QUE HIZO FUE QUE LA CONVENCIÓ, LA MANIPULÓ PARA QUE FIRMARA EL CONTRATO QUE ESTAMOS HABLANDO HOY EN UNA EXPOSICIÓN. Y QUE EN ESA EXPOSICIÓN, QUE SE LLEVÓ POCO TIEMPO DESPUÉS DE HABER PERDIDO EL BEBÉ, MI ESPOSA, EN ESA EXPOSICIÓN QUE SE FIRMÓ ESTE CONTRATO QUE ESTAMOS HABLANDO, PERO TENGO EVIDENCIA, SI LA PRODUCCIÓN PUEDE MOSTRARLA, DE UNA FOTO, PORQUE NO FUE CUALQUIER EXPOSICIÓN. ¿QUÉ LE PASÓ A TU ESPOSA? TUVO UN ATAQUE CARDIACO MÚLTIPLE. ¿TAMBIÉN PARA AGUANTARLO? TENGO LA EVIDENCIA DE LA EXPOSICIÓN EN LA QUE FIRMÓ MI ESPOSA EL CONTRATO, LO QUE HIZO O MANIPULÓ ESTA LOCA PARA QUE REALIZARA, QUE ES LO QUE... DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR, PARA VER SI EL DEMANDANTO... ¿QUÉ ES ESO? ES EL FETO DE TU HIJO DENTRO DE UNA BOTELLA DE... PARECE UNA BOTELLA DE ALCOHOL. DE TEQUILA. MANIPULÓ ESTA LOCA A MI ESPOSA PARA TE UTILIZAR EL FETO MI HIJO DENTRO DE UNA BOTELLA, COMO SI FUERA EL GUSANITO DE MEZCAL. CLARO, EXPLICADO ASÍ SE MALENTIENDE. Y LLAMÓ A LA EXPOSICIÓN... VOY A HACER UN CORTO RECESO. Y EN ESTA OPORTUNIDAD ÉL ESTABA DE ACUERDO CON ESO. ÉL ESTABA INFORMADO DE ESO. TÚ ME RESPONDES A LA DEMANDA QUE ESTÁ HACIENDO ÉL, OK? REGRESAMOS ENSEGUIDA. TENEMOS UN PÚBLICO ÁVIDO DE ESTE TIPO DE ARTE. ESTÁS LOCO, DECÍA ME TE QUERÉ LLEVAR EL CUERPO DE MI ESPOSA A MÉXICO. DOCTORA, ¿SE PUEDE FIJAR EL LUGAR DONDE FUE FIRMADO EL CONTRATO? ¿Y QUÉ TIENE QUE VER ESO? CASO CERRADO. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO? Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DE TU...